Bienvenidos, esto es Linares TV, desde esta hora y hasta las 7 y media de la tarde, como siempre es nuestra obligación y a la vez nuestra devoción, vamos a acompañarle, ya hemos entrado en su casa o en su dispositivo, llámese tablet, llámese móvil, hay muchas vías para ver este programa y la programación de PTUV Linares, en concreto este programa se emite de 6 a 7 y media de la tarde todos los días en PTUV Linares y automáticamente también en nuestro canal de YouTube, o YouTube, como ustedes quieran pronunciarlo, pero al final nos enteramos. Hoy ya es martes, fíjense ustedes cómo va transcurriendo la semana y dentro de muy poquitos días, Santi Rodríguez, el cómico y humorista, nacido en Málaga, aunque él se considera jienense, porque desde muy chiquitito fue la Fer y se fue a Jaén, pues Santi Rodríguez vuelve al Teatro Cervantes, el día 14, el domingo. Un espectáculo que ha estado años también en Madrid, en el Teatro Gran Vía y que se va a presentar el domingo aquí. Esta es una de esas acciones benéficas que lleva a cabo Eventos Veracruz, que es esa, pues como especie de agencia artística que se ha creado dentro de la Hermandad de la Veracruz, cuyo destino, en lo que a recaudación se refiere, va a la obra social por Linares. Pues Santi Rodríguez estará a las 7 de la tarde el domingo en el Teatro Cervantes con ese espectáculo, como en la casa de uno, en ningún sitio, así se llama. Bueno, luego va a estar con nosotros Santi Rodríguez aquí, que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa para presentar el espectáculo y se ha comprometido a estar luego en este programa. Vamos a hablar también con la directora del CEL, del Centro de Estudios Linareses, un órgano adscrito al Ayuntamiento de Linares, al Área de Cultura, pero que tiene una autonomía propia para fomentar, divulgar y potenciar la investigación y el desarrollo sociocultural de esta ciudad. Como excusa, bueno, pues podemos poner unas jornadas que a partir del día 11 van a tener lugar aquí en Linares, unas jornadas culturales, digo como excusa, aunque vamos a invitar a que asistan y luego ya pues charlaremos un poquito con Rocío Carrascosa, la directora, insisto, del Centro de Estudios Linareses. ¿Y con quién y sobre qué asunto iniciamos hoy el programa? Bueno, pues llegó el día, llegó el día, la hermana mayor saliente de la confradía de la Virgen de Linares, yo creo que, bueno, por este programa y por esta casa ha pasado más veces que ningún hermana mayor o hermana mayor, ¿por qué? Porque ha tenido, la verdad es que un tiempo de mandato un tanto complejo, complicado, porque, bueno, vino la pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera, y se alargó, se alargó su periodo de mandato. A los hermanos mayores no le gusta que yo hable de mandato. Bueno, el periodo de responsabilidad, como hermana mayor, Isma Ortega. Bueno, pues ya le ha sucedido en el cargo la pareja formada por Ramón Martín Córdoba, para más señas, y Paqui Fuentes, quienes ya oficialmente, oficialmente, aunque desde el día 1 están ya ejerciendo su cargo como hermanos mayores, pero oficialmente podemos decir que en la función principal del domingo, en el santuario, ya tomaron posesión de ese cargo. Y yo tengo aquí al 50% de esa pareja que es Ramón Martín Córdoba. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades. De nada. Su condición de cofrade, bueno, pues la tiene desde que era muy chiquitito, de los Martín Córdoba de toda la vida, entonces, evidentemente, ahí hay mimbres, cofrades, ¿eh? O sea, estaba casi cantado que algún día, bueno, pues debería ser hermano mayor de la Virgen del Idalesco, ¿no? Bueno, bueno, lo sabíamos desde que ha estado todo este tiempo de entrante. El entrante repetido, el repetido dos años. El entrante también, junto con Isma, pues evidentemente, periodo complejo, ¿eh? Complejo, ha sido muy complejo. Y además, una pena, porque para una persona que lleva toda su vida con una ilusión de... que supone mucho para la gente que queremos la Virgen, pues, qué sé yo, ¿no? Pues Isma, pobre, tuvo el primer año que es que no se pudo hacer nada. Nada. Este segundo año también ha sido atípico, pero bueno, ya la Virgen ha bajado a Santa María, ya se le ha hecho la novena, no se ha hecho, no ha sido completo, no se ha vuelto a la normalidad todavía, pero bueno, ya por lo menos algo, algo por lo yo le digo, ha disfrutado, ¿no? Sí, sí. Y ahora para vosotros empieza un periodo que va a ser, bueno, relativamente normal, ¿no? Esperemos, ¿no? Que no haya retroceso. Hombre, yo tengo mucho miedo, porque yo cada vez, todos los días escucho a ver si ha subido el índice, no sé, que yo creo que como la mayoría de los españoles, ¿no? Y entonces yo espero y deseo y se lo pido a la Virgen que este año sea el año que volvamos a la normalidad, que volvamos a nuestros cultos, a nuestra visa del voto, a nuestros jubileos, a la, bueno, no sé, a la tómbola, a la imposición de la medalla a los niños que han nacido, toda esta serie de actividades propias de la normalidad dentro de la cocedía, que este año sea el año de la vuelta a ello. Seguro que sí, seguro que sí. A Ramón Martín Córdoba, hombre, esa devoción por la Virgen la ha manifestado muchas veces, ahí estamos viendo esas imágenes, digo, que dan esa oficialidad, ¿no? A la toma de posesión de los hermanos mayores y que, bueno, pues es un momento especial, ¿no? Imagino que es un momento que queda ahí guardado, las imágenes lo van a permitir, pero en la retina y en el corazón queda guardado, ¿verdad? Cuando llega ese momento tan especial, ¿no? Ahí está Isma Ortega, la hermana mayor saliente y la Virgen de Lina de Józ presidiendo todo ese acto. En ese momento, ¿qué se siente? Además de una responsabilidad que decís, ya lo somos. Se siente como algo que te ha ilusionado tu vida, que has querido, que has deseado, que has podido pensar que nunca te iba a llegar a ti y que te ha llegado. Y entonces, pues llevamos muchos días preparando esa santa misa y estaba, bueno, yo decía que estaba tranquilo, no estaba tranquilo. No, no, no. Y entonces, pues bueno, ya te digo, una ilusión, unas ganas y unos deseos de estar con la Virgen. Los dos periodos, este estás por descubrirlo, pero tres años como hermano mayor de la confradina de Nazareno, todo el mundo conoce la condición de Nazareno de los Martín. Martín y el segundo apellido luego ya va variando, ya va cambiando. Pero la familia Martín es Nazareno de Pro con sangre morada. Ese periodo, terminando el año 90 y empezando ya el 2000, estuviste tres años, el 99, 2000 y 2001, ¿no? Digo, eso y ahora como hermano mayor de la confradina de Nazareno, ¿son los dos cargos más importantes? Sí, claro. Es decir, para mí como Nazareno y para mi familia, mi mujer, y como Nazareno y como ciudadano de Linares, devoto de la Virgen de Linares, como tú comprenderás, en las dos cosas más importantes a nivel de devoción y de cariño que podemos tener, ¿no? Ser hermano mayor de Nazareno, aunque ya llevaba unos 20 años, 22 años de directivo, pero como yo digo, no es lo mismo ser directivo que ser hermano mayor, que en este caso la confradina de la Virgen es presidente, pero bueno, esos tres años de hermano mayor y ahora ser hermano mayor de la patrona de Linares, que como dije, como bien dije en mi oración fina, pues del pueblo donde nací y el pueblo que quiero, pues es lo máximo que pueda tener. A Paquia, a tu mujer también, le avalan responsabilidades también. Muchos años, es decir, siempre ha estado junto conmigo. Pero aparte de ello, ella tuvo un extra, que es que tuvo muchos años siendo la presidenta de María Exiliada en Los Salesianos. Y entonces, pues allí nos juntamos muchos cofzadas de este pueblo con ella, y aquello luego dimos allí un empuje enorme, 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 pero vamos, de todas las cofzadas de Linares iban allí, y pasamos unos años muy felices también allí. Sí, sí. A mí, hombre, los que siguen este programa de hace muchísimos años, cuando hay relevo, a mí siempre me gusta, cuando se da la ocasión, pues destacar tanto al hermano mayor, porque se habla de Ramón Martín Córdoba como hermano mayor, pero claro, es que Paquí Fuentes es su esposa, y es también la hermana mayor, porque la cofradía siempre, digo, cuando se da esa circunstancia, destaca mucho a la pareja, evidentemente, ¿no? Sí, eso ha sido una cosa, no sé si tú has recordado cuando éramos más chicos, porque ya... Son hermanos mayores. Ya, claro, porque acuérdate que ya el pelo lo hemos perdido a alguno. Sí, sí. Pero cuando... Bueno, a alguno de vosotros... No, 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 eso digo. Una mata, una mata enorme, ¿no? Impresionante, vamos. Sí, sí, pero recuerda que siempre yo, en mi imagen, siempre han sido los hermanos mayores de la Virgen de Lina, cuando se ha dado, por ejemplo, en las circunstancias de la misma que no ha podido... Pero bueno, también es verdad que lo ha hecho muy bien, muy bien, sin ser. Entonces, pues a mí creo que es una cosa muy bonita, porque somos católicos y se destaca la labor de un matrimonio, ¿no? Sin duda. Y entonces, pues creo que está muy bien que sean los hermanos mayores. Aunque el cargo del obispado sea a una persona, no tiene por qué ser hombre. Ahora me viene a la memoria, por ejemplo, Maite, que fue hermano mayor, y Andrés fue su esposo que lo estuvo ayudando. El consorte, Andrés fue el consorte. El consorte, el consorte. Lo decía yo, hermano mayor, consorte, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de eso digo, pero vamos, que se destaca la labor del matrimonio, ¿no? Sí, sí, mira. Bueno, y ahora la mano de los Martín Fuentes, ¿cómo se va a notar ahora en la cofadía? Porque todos llegáis con proyectos, todos llegáis con ilusiones y el año de entrantes pues os ha hecho estar muy cerca, que sí, que ha sido un año muy complicado. Pero bueno, también se va aprendiendo durante todo ese tiempo, porque nunca se deja de aprender. Y ahora es cuando se pueden poner en marcha todos esos proyectos. ¿Cuáles hay, Ramón? Vamos a ver, mira, primeramente, ya te lo adelanto antes, mi idea fundamental es que se vuelva a la normalidad. Entonces, que podamos recuperarnos esos dos años, con este ya tres, bueno, los dos años que no se han podido realizar las actividades propias. Entonces, dentro de la cofradía, pues la Junta Directiva, a la cual pertenecemos, pues también se han marcado unas líneas, ¿no? Y esas líneas pasan ahora mismo por la restauración de las pinturas de Eze. No va a ser los hermanos mayores, va a ser su Junta Directiva, la Junta Directiva del que preside Patricio Lupiáñez, la que está metida en el tema y queremos que entre este año y el año que viene se acabe la restauración de las pinturas. Bueno, ahora mismo ya se ven las imágenes, tuvimos que, bueno, hemos conseguido una cosa, que la Virgen estuviese abajo. Exactamente. En los malos. Porque si a alguien le ha sorprendido, esas imágenes no lo he dicho, pero bueno, lo habrán apreciado. Es el santuario, lógicamente, pero no ante el altar, porque esa restauración de los frescos y demás está impidiendo que haya una normalidad, digamos, ¿no? Pero es cuestión de nada. Sí, bueno, es decir, creo que ya inmediatamente se va a acabar la segunda fase de la restauración, que es la cúpula central, que ha sido muy compleja porque está a unos 16 metros de altura y ahí ha habido que montar unos andamios muy enormes. Una labor de ingeniería ha habido que hacer ahí. Sí, sí, sí. Es un proyecto de ingeniería para subirse ahí. Sí, sí, sí. Hemos conseguido subir, ¿eh? Sí, sí. Algunos hemos subido y yo quiero que esta semana vuelva a subir porque ya le queda poco, parece. Entonces, el año que viene, pues, acaba la tercera fase. Y, como, esos son proyectos en general de la cofadía. Otro proyecto general de la cofadía del que me he sentido invulcado durante estos dos años y voy a seguir, es el abrir el santuario a Linares. Es decir, hay una cosa que no podéis imaginar, aunque se dice mucho, es la cantidad de linarenses que van diariamente a ver a la Virgen. Entonces, ahora mismo, incluso, mucho más. No hay persona, o es muy raro una persona que vaya a andar, que van mucho por las mañanas. Ahora estamos en un grupo de jubilados que nos vamos, o prejubilados que nos vamos todas las mañanas allí. Entonces, tú ves toda la gente que va a andar a hacer ejercicio, no sé qué, en la parada, o sobre todo cuando bajas. Y luego, la cantidad tan enorme de personas, ahora que está la Virgen abajo, que van y se sientan y están allí. Bueno, eso es muy importante, pero nosotros queremos abrir mucho más. Queremos que la patrona de Linares sea un lugar de peregrinación, aparte de visitas diarias, de utilización del santuario. Entonces, ya estamos en un periodo de transformación de lo que es el patio interior, hemos hecho un pequeño museo, estamos preparando, no sé, la sala de mantos. Y entonces, pues queremos que eso sea, a partir de ahora, una visita, no sé si será el mes que viene, cuando se inaugure todo. Que cualquier Linares o cualquier visitante pueda ir al santuario y hacer un recorrido donde hay cosas muy antiguas y hay cosas con mucho valor, sobre todo sentimental, que vamos a exponer para que los ciudadanos vean. Luego pasamos al patio, tenemos allí unos restos de, hemos colocado unos restos de lo que era el altar mayor de hace 100 años. Tenemos datos históricos, estamos restaurando dos bancos del antiguo paseo que se han colocado allí, de aquellos de Azulejo, que hemos recuperado y de dos hermanos mayores antiguos de la cofradía, de que se hacían allí esos de antes. Entonces, queremos que el santuario sea un lugar que, además de la visita de todos los linadenses a rezarle a la Virgen, que para mí es lo más importante, que sea también un sitio de visitas, de encuentros, de actividades culturales y cosas por eso, ¿no? Entonces... Y hasta un reclamo turístico también puede ser. Bueno, sí, pero nosotros nos conformamos con que aquello se pueda abrir cierta hora durante ese y que las personas puedan hacer un recorrido y termine por subir al camerín de la Virgen y cosas por ese estilo. Es decir, queremos que aquello sea algo dinámico y que sirva para eso, para disfrute de todos los linadenses y de todos los que nos visitan. Y aparte de todo esto, que ya me estoy enrollando un poco... No, no, no. Pues tendremos... Queremos saber. Tendremos que otra, alguna que otra sorpresa, que poco a poco a lo largo del año, pues iremos avanzando, ¿no? Porque ahora mismo no están definidas, ¿no? A mí siempre me gusta, cuando hablamos de la cofradía, pues siempre me gusta destacar una de las... como todas las cofradías, ¿no? Una de sus máximas, que es la calidad, ¿no? Yo entiendo que estos dos años han sido muy complicados, aún así, aún así siendo complicados porque... Vamos a ver, la cofradía no es porque yo esté dentro, pero claro, como me lo han contado tantísimos hermanos y hermanas mayores, pues más o menos sé cómo funciona. Hay unos ingresos, porque pueden llegar de las fiestas, de los feriantes que se instalan, etcétera, etcétera, y ese dinero sirve para el mantenimiento del santuario y luego siempre sobra un cachito para la caridad, para los donativos a distintas organizaciones, personas que lo pasan mal, etcétera, etcétera. Estos dos años han sido complicados para que llegasen a esos ingresos. No, no, pero la cofradía ha mantenido... La ha mantenido, a eso voy, a eso voy, tirando, pues digamos que de fondo, que de fondo porque... Sí, de algunas cosas, por ejemplo, la lotería de Navidad, una cosa así. Exactamente, porque claro, las fiestas, pues no ha habido tales fiestas, entonces, esa máxima, digo, de la cofradía de la Virgen de Linarejo, lo va a seguir siendo, porque necesidades siga habiendo. No, no, en concreto, seguimos colaborando con Cáritas, tanto el año pasado como hace dos años, y este año, en concreto, en este mes, pues se van a hacer una serie de donativos a Cáritas, siempre ayudamos a la Saudángela, que son unas, que siempre saben que están dedicados a familias pobres, a las carmelitas de allí, del barrio... Del barrio Girón. Del barrio tuyo, ¿no? Del barrio Girón. Bueno. Y yo van a decir, no, es la barriada andaluza, sí, pero yo soy de Girón, soy de la denominación original. Y este año, como algo excepcional por lo que está ocurriendo en La Palma, pues todo lo que hemos recaudado en la novena de la Virgen, pues se va a destinar a, directamente se lo va a mandar al obispado de La Palma para que pueda utilizar allí, a través del obispado de Jaén, que pueda utilizar allí ese pequeño recaudación, bueno, que hemos hecho en la novena, se va a destinar directamente a La Palma. Muy bien, muy bien. Hombre, había ganas de ver a la Virgen, ¿verdad? Santa María este año ha sido, bueno, por destacarlo, pues evidentemente hay muchas ganas. Primero de que la Virgen hiciese ese trayecto, ¿no? Que si procesión, traslado, la gente decía, ah, es una procesión, toda regla, que está la patrona en la calle, ¿no? Y había ganas de ver a la patrona en la calle, tanto a la ida como a la vuelta. Sí, en la ida, pues hasta, no sé si fue en 48, 72 o de antes, no teníamos la autorización de los obispados. Podríamos hacer el traslado, pero bueno, también es verdad que hay una cosa que me siento muy orgullosa. La Virgen bajó en la pandemia, el año anterior bajó, bajó en vehículo, pero bajó. Y estuvo con su pueblo. Entonces nuestra alegría, tanto en circunstancias normales como fue hace dos años, como la de este año, es que la Virgen ha bajado hasta con su pueblo. Bajó cuando, a las gotas, bajó todo, es decir, la Virgen ha bajado todo ese, y por lo menos hemos conseguido que la Virgen bajada hasta con su pueblo. Y este año casi un poco más normal, pues como bien dices tú, la gente se ha volcado, los linadenses se han volcado en Santa María, porque parece ser que cuando está ahí, por claro, está muy cerca y todo el mundo también mucho... Es más de centro. Es más de centro. Es más de centro, la Virgen está en el centro. Aunque bueno, aquí no hay distancias largas. Lo decía antes el hermano mayor, son diez minutos andando ligeramente desde el centro hasta el santuario, ¿no? Con un maravilloso paseo. Claro, entonces, claro, el trayecto para algunos es fijo e inamovible, llueva, truene o haga mucho calor. O sea, ahí quien lo hace... Yo conozco a gente que lo hace todos los días. Yo conozco... Todos los días. Vi a un señor que es de mi cofradía, de Nazareno, ahí en Santa María, y hablando con él me decía, vivo en el paseo, pero yo todos los días bajo a San Francisco y después de San Francisco subo a la Virgen. Nazareno y patrón, ¿no? Patrón. Y yo, pero vamos, y aquí, bueno, cualquiera, es decir, muy bien las cofradías de Santa María con nosotros, nos han ayudado mucho y siempre nos abren la puerta a todo lo que es, ¿no? Entonces, todas. Toda la de Santa María, por supuesto que es. Imagino que, vamos, yo soy orquillero de toda la vida, cuando íbamos a las parroquias, todas las cofradías de Lina de San Borcal siempre. Sí, sí, sí. Ramón, ese acto al que antes hacía referencia, que es también tradicional y muy bonito, muy bonito, muy bonito, y que con el paso de los años, pues cada vez ha contado con muchísima más participación. Esa presentación de los niños a la Virgen, ¿se garantiza que para diciembre se va a hacer? Mira, nosotros estamos tratando a nivel de junta de hacerlo, porque tenemos mucha ilusión. Porque es diciembre y julio, más o menos, aproximadamente, ¿no? Sí, pero piénsate que también hay un tema que es la pandemia, el riego, nos lo estamos sopesando, a ver qué medidas se pueden tomar. Yo creo que en las próximas juntas tomaremos una decisión, porque yo creo que es una labor colegial, ¿no? Entonces, en principio nuestra ilusión es que haya presentación a los niños a la Virgen. Y entonces, con las medidas correspondientes de seguridad muy seguras para que no haya ningún tipo de problema, como hasta ahora, ¿no? Pues siempre pondremos por delante la seguridad que es nuestra devoción, nuestro cariño y nuestra ansia de que los niños tengan la Virgen. Pues esperemos que podamos hacerlo en diciembre, sí. A mí ha parecido siempre uno de los actos más bonitos. Claro, y ahora este año que tendríamos que recuperar dos años. Claro, y más entrañable. Bueno, siempre se pone, pues digamos, una franja de edad, ¿no? Yo sé que cuando se pueda hacer ya bien, pues la cofradía ampliará esa franja, porque claro, hay niños que nacieron y que no pudieron ser presentados, y dice, bueno, pues claro, hombre, que vayan ya con novia, no, pero ni con novio, pero ya a una cierta edad, ya tres, cuatro años, pues puedes ir, ¿no? Claro, claro, por lo menos lo de este año pasado y lo del año pasado. Claro, porque yo sé que hay muchas familias que dijeron, caray, la ilusión que yo tenía de que este pequeño, porque hay familias que por tradición todos los hijos han sido presentados, ¿no? Y yo siempre lo he comentado con muchos hermanos y con muchas hermanas mayores. Decía, es que la cofradía con esos dos actos, que son dos al año, lo que provoca que hay veces, pues hasta que te cuesta trabajo, ¿no? Reunirte con la familia por distintas razones, ¿no? Por encajar, fecha, tal. Eso provoca un encuentro familiar. Sí, sí. Y ya si vamos más arriba, eso provoca una comida en un restaurante. Y si vamos más allá, eso provoca que se mueva el dinero. Que se mueva el dinero. Claro, claro, porque son muchas familias las que se juntan y dicen, bueno, ya que estamos, vamos a reservar en tal sitio, nos juntamos y echamos... Sí, sí. Y es bonito. O sea, yo le miro la parte también socioeconómica, ¿no? Que puede tener también eso. Claro. Siempre, siempre, tú imaginas de la Semana Santa, lo que mueve. Claro, claro. Y son muchas familias en la calle que lo celebran, la presentación del niño. Y una fuente de ingreso de familias que se merecen que también lo han pasado más estos años, ¿no? Claro, claro, claro. Y todo lo que es el comercio y todo lo que es los restaurantes, los bares y tal. Es que ha sido un tiempo muy duro, muy duro, muy duro. Y ahí en esa familia pues habrá futuros hermanos de la Virgen. Claro. Porque supongo que el capítulo de ingreso de nuevos hermanos es también otro de vuestros objetivos. Sí. Hombre, nosotros como un objetivo es ampliar números de hermanos, ¿no? Porque a mí me gustaría que todo un creyente y que sintiese devoción con la Virgen de Linadejo, que es una pequeña cota anual, ¿no? Que nos la gastamos hoy tomando tres cervezas o dos cervezas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, por lo menos que se sienta el orgullo de sentirse... no es por los diez, doce euros que pueda tener de cota, ¿no? Es por el orgullo de linadense de ser hermano de la patrona, ¿no? Yo cuando veo esa gente que se anduja con medio millón o trescientos mil que hablan, doscientos mil, ¿no? No me quejo porque Linadejo lo tiene, pero bueno, la devoción a la Virgen, yo creo que sobre todo en Andalucía, como decía el Papa, pueblo mariano, claro, entonces, y aquí en Linadejo somos muy marianos. Ha sido la... Por ejemplo, hemos estado muy contentos con la procesión, como tú dices, antes de bajar y de subida, ha sido un año que la gente se ha volcado, hemos ido muy bien, muy acompañados, muy acompañados, pues, si hemos recuperado una tradición antigua de ofrecer velas para que la gente acompañada a la Virgen, y ha sido un exitazo enorme que seguiremos procurando en años posteriores a aumentar el tema de las velas, para que la gente, las personas, los ciudadanos de Linadejo puedan acompañar a su Virgen con su vela, que la confadilla, gentilmente, pues, la ha ido dando a todos los que han querido, y sin problema ninguno, y el año que viene, si Dios quiere, aumenta de más. Entonces, eso es lo que nos deseamos, de que vamos a aumentar el número de hermanos, vamos a estar más con la Virgen, y eso es lo que queremos. Bueno, y ya, siendo un poquito coadistas también, pues, que nos toque la lotería, porque si hay una institución, en este caso religiosa, como es la cofradía, que más lotería vende, en Linadejo, cuando llega a la vida, es la Virgen de Linadejo. Sí. Porque hay mucha fe y mucha esperanza en que algún día nos va a tocar el gordo. Sí, es decir, es el primer trabajo que te encomiendan como hermano mayor. En la lotería, ¿no? No, encargarte del número de la lotería. Entonces, yo este año ya me ha tocado el repartir la lotería. Sí. ¿Te acuerdas del número? Acaba en 24, pero no lo sé. Ah, 24 es un número muy bonito. Ya tenemos hasta el número del niño, que acaba en 33. Ah, sí. Sí. Pero bueno, la Virgen juega el número completo, se hacen unas pocas papeletas, porque todavía hay gente que le gusta con ese... Su participación. Su participación. Pero luego los décimos, y se hace el número completo, que son 1720 décimos, ¿eh? Que hay que venderlo. Hay que venderlo, hay que venderlo. Pero bueno, también es verdad que participan mucho linadenses, nos ayudan a sus ventas, comercios, está distribuido por Tolinares, y la venta va muy bien. Es decir, no sé si podrán quedarme 10 o 12 series, ¿eh? Claro. Es para repartirlo. Además, está todo ya tirado. Y ahora, el otro día, un comercio que es aquí de Linares, una cafetería de aquí de Linares, que además está colaborando, todos los años colaboro con nosotros. Si colabora, di quién es. Pues el Rosario. El Rosario. Pues el Rosario que colabora Madiló mucho, se lo decía a Madiló, mándame otros 20 décimos, Madiló, que me quedan 10 o 12 series. Si te ves a pudar, dímelo antes y yo te lo guardo. Vamos bien, esperemos que se venda todo el número y que toque. En Linares hay dos o tres sitios nada más que juegue el número completo. ¿Sí? Sí. Y otro en Nazareno. En Nazareno, claro. Y la Virgen juegue el número completo. Y si tocara en la Virgen en Nazareno o en cualquier cofradía que estuviese muy repartido, volveríamos al tema de antes. Lo que necesita este pueblo, que necesita trabajo, que necesita dinero, que la gente tenga alegría y ojalá tocara en donde fuera, pero que tocara aquí en Linares y sobre todo si fuese un número muy repartido con mucha gente, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Con dinero y sobre todo con salud, con alegría, hombre, dixtería, eso, que son muchos décimos y, claro, alguna familia, muy poca familia se quedarían fuera, ¿no? Porque si no lo ha tocado al más cercano, lo ha tocado, pero claro, está muy repartido, ese número está muy repartido. Tenemos mucha fe nosotros, tenemos mucha fe. A ver si este año, si este año cae, ¿no? Bueno, pues hoy ha sido la presentación aquí, aquí oficial. El año es muy largo, entonces, bueno, a medida que vayan pasando ya los meses, pues iremos también preguntándole a Ramón pues cómo va, a su año y todo eso, que dice mucho el hermano mayor y ya con esto terminamos. Que se hace corto el año, al final se hace corto el año porque no te da tiempo quizá a todo lo que tienes en mente y... Yo creo que se va a hacer muy corto porque tanta es la ilusión que tenemos mi mujer y yo que se nos va a hacer, no corto, cortísimo. Pero antes de terminar, que sea, hacer de un... que es que el día 11 de diciembre ya empezamos con cosas en el santuario, va a haber un concierto de música por parte de allí en el santuario, ya esperemos que ya no haya andamios ni nada, por parte de la Asociación Cultura Castulum. Ah, ahí hay nivel. Entonces queremos que... Ahí hay nivel. Don Alfredo Catalán, junior, como director. Sí, sí, pues entonces va a haber un concierto y con eso vamos a empezar los actos que te decía antes de un poco de... Muy bien. Entonces esperemos que a mí sí todos los meses haya alguna actividad de este tipo. Genial, genial. Allí se escucha muy bien la música, en el santuario se escucha bien la música. Tiene una sonoridad muy... y además hay muchos colectivos así, tanto corales como orquestales, que le gusta ir allí, le gusta ir allí, cuartetos de cámaras, orquesta de cámaras, le gusta, le gusta que el entorno. Es nuestro santuario, es el santuario de la patrona definitiva. Hermano Mayor, que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que muchas gracias, muchos éxitos dentro de... Que sea por el bien de la Virgen. Que lo sea, que lo sea, que lo sea. Y ponme a los pies de tu señora, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Ramón Martín Córdoba y Paqui Fuentes, hermanos mayores de la cofradía de la Virgen de Linarejos, para lo que queda de año, de aquí hasta cuando volvamos ya para despedirlo. Con Isma ya lo hicimos, pues cuando ya hagamos un balance. Bueno, en ese periodo hablaremos, porque hay muchas cosas. Luego vendrán las fiestas. Ojalá que las fiestas se puedan celebrar en toda su extensión, porque está la pandemia más o menos controlada. Esperemos que sí. Bueno, una pausa para la publicidad, muy breve. Y luego va a venir Rocío Carrascosa, que es la directora del CEL, del Centro de Estudios Linarenses. Hace muy poquito hablábamos con Lorenzo Martínez Aguilar, que presentaba su libro, La baja era media en el Linares, un libro editado precisamente por el Centro de Estudios Linarenses, y hablaremos de unas jornadas que se aproximan también, unas jornadas culturales, jornadas barrocas, con Rocío Carrascosa. Con eso después de la publicidad. ¡Gracias!